La hinchada pide más Tribuna Varelense Un amigo de la casa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Johnny, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación ¿Cómo estás Alejo? La verdad que te agradecemos por estos minutos, por acercarte aquí a los estudios Para hablar un poquito de la actualidad, vienen de una victoria Así que contanos un poquito cómo se encuentra el Club Varela Junior Sí, sí, como decís, venimos de ganar el sábado en la fecha número 14 Fue la primera fecha de la segunda ronda Sí, venimos de ganar 27 a 19 a San Pedro de visitante Me saco esto porque me metí muy bien Así que, bien, por suerte pudimos ganar una cancha siempre difícil La verdad que San Pedro es un viaje que se nos hace eterno a nosotros Inclusive fuimos el viernes a dormir allá, lo hacemos todas las fechas Nos acercamos todas las fechas a dormir un día antes Como para no tener las piernas tan cansadas por ahí el día del partido Así que, nada, dormimos allá, el otro día nos levantamos Pudimos traernos los puntos, por suerte Yo me traje un par más, no sé si se llega a ver ahí Tuve un golpecito, así que me traje un par más de puntos Pero bueno, por suerte ganamos y estamos ahí, mitad de tabla Ale, recién fuera del aire nos comentabas de que Lo considerás al torneo irregular, ¿no? En lo que fue la primera ronda, en esta segunda ronda ¿Por qué considerás o por qué crees que están navegando en esta irregularidad? Sí, sí, como decís, tenemos un torneo, si se puede decir, irregular Empezamos ganando un par de partidos Después nos encontramos con rivales bastante duros Y bueno, tuvimos algunos reveses en los resultados Sí, se puede decir que es irregular Por ahí a veces no tenemos el mejor funcionamiento, digamos, en los partidos Eso nos lleva a perder algunos encuentros Pero bueno, siempre intentando mejorar, entrenando en las semanas Estamos entrenando tres veces por semana, la verdad que es un montón La mayoría mete también gimnasio por fuera Y se intenta mejorar Si bien, bueno, el año pasado también El año pasado tuvimos un, se puede decir, mal torneo quizá Pero zafamos del descenso en la última fecha Así que bueno, este año intentaremos zafar antes O quedarnos por lo menos en mitad de tabla Aspiramos a llegar a un quinto puesto Que es el último que entra en lo que serían los play-offs para ascender Pero tenemos grandes rivales en la división Son del Sur, Mercedes, Los Molinos, Virreyes Que viene de descender la temporada pasada de la primera división C Entonces son los candidatos, digamos, a llevarse esos puestos Pero bueno, nosotros estamos ahí expectantes Siempre que podamos rescatar algún puntito bonus Alguna victoria ante esos rivales es importante Por lo menos nosotros tenemos la lucha fija en lo que es la parte de abajo Pero si van a zumpar de victorias Y también, bueno, mejoramos en el rendimiento Seguramente pueda llegar a dar Esa charla, digo, en el grupo Cuando arrancan ahora que bien mencionabas vos La segunda ronda En el grupo, ¿qué se habló? ¿Qué se habló en aspectos a mejorar, digamos Para poder conseguir esas victorias que hablas? Y se viene hablando seguido con el grupo Porque bueno, la verdad que tuvimos, como te digo Una serie de caídas que no nos esperábamos Y dijimos, bueno, frenemos acá Intentemos no perder más porque se nos viene el agua Si no, y bueno, nada Meterle más a los entrenamientos No faltar Que se haga medio como una rutina Como varios lo tienen como en su rutina Algunos que le metan un poquito más A esos entrenamientos Y por ahí, también aparte con los entrenadores Estuvimos viendo videos de los partidos últimamente En algunos entrenamientos Entonces, nada Hacer énfasis a los errores que tenemos Intentar mejorarlos ¿Cómo te digo? En los entrenamientos O cada uno por su parte Que vea rugby Que vea los partidos Que intente mejorar en las cosas Que está fallando últimamente Y nada, eso seguramente lleve a que el equipo mejore ¿Ale, tocaron fondo en ese momento? Porque por lo que estás diciendo Hubo un parate donde se miraron las caras Y dijeron, así no podemos seguir Sí, no sé si tocamos fondo Porque bueno, es muy duro Pero sí, tuvimos algunas derrotas Que dijimos, che, no puede ser Mismo en los partidos Como tensión entre los compañeros Que somos, además somos amigos Muchos Venimos hace muchísimo tiempo jugando juntos Y bueno, algunas Nada En el momento del partido Viste por ahí Te podés putear con un compañero Y no está bueno Entonces, bueno Esas rispideces Intentamos dejarlas de lado Y empujar todos para el mismo lado Que queremos que el club mejore Y mantenga la división Y siempre esté en constante crecimiento Y eso es lo más importante Me imagino que también en el grupo Se deben dar esas charlas Que bueno Lo que sucede en cancha Queda en cancha De tratar de tirar todos para adelante Tienen cantidad de fechas Para poder resolver o mejorar Y eso es lo más importante Que pueden agarrar lo tiempo Sí, más vale Y encima ya sabemos que A ver, lo que hacemos acá en el club Es por amor Solamente por amor al club A la camiseta Y a los colores Porque nadie nos paga nada Nadie nos regala nada Venimos a gastar plata nosotros A gastar tiempo con una familia Con las novias Con lo que sea Con los amigos O tiempo de relajación También ir al campo A la capilla No sé si todos conocen Donde queda El campo de deporte Donde entrenamos Pero de 9 a 11 de la noche Por ahí a tener frío Ahora en invierno Y lo hacemos por amor al club Y queremos que Siempre estar un poco mejor Los errores que cometa Cada uno Lo hace Porque puede tener errores Porque puede no ser el mejor Si no estaría acá Estaría jugando en los Pumas Quizá Así que Que sí Son palabras de aliento Como te digo Por ahí alguna palabra De partido Pero que A la siguiente jugada Ya es Che disculpa Claro Vamos para adelante Vamos ahora a mejorar Y se soluciona el momento Sí, la verdad que no es Algo tan grave Ale, hace varios meses Que nos hablamos Y recién nombrabas De cómo fue la campaña El año pasado Que estuvieron peleando El descenso De esa campaña Esta Hubo muchos cambios En relación al plantel O se mantuvo La verdad que este año Estamos Por ahí medio corto De gente El año pasado Presentábamos Tres equipos Casi siempre Preintermedia En el club En el rugby Se juega primera Intermedia Preintermedia Siempre presentamos El tercer equipo Y este año Muy rara vez Algunos partidos de local Podemos llegar a presentar Pero Pero sí está faltando Algunos jugadores Varios por lesión Varios porque decidieron Tomar otro Otro camino O dejaron de jugar Así que Que nada Estamos Medio Medio en falta También estos meses De invierno Es siempre más difícil Porque Porque bueno Las temperaturas No acompañan Y bueno Las ganas Tampoco Pero bueno Esperemos Que los que han dejado Se vuelvan a sumar Y podamos volver a ser Un equipo competitivo Puertas para adentro No solo para afuera Sino También En los entrenamientos Que haya competencia sana Como le decimos nosotros Por los puestos Que no Los jugadores no tengan Los puestos ganados En los jugadores de primera Sino que abajo Haya alguien Que esté Entrenando duro Para sacarle ese puesto Para poder jugar en primera Que eso hace Que todos mejoren Seguramente Los que están arriba Tienen que mejorar Indefectiblemente Porque si no Los de abajo Les sacan la posición Así que Esperamos que se vuelvan a sumar Esos que están dejando Y nada Llevar para adelante El equipo Mencionabas vos También los entrenamientos Que días vienen entrenando ¿No? ¿Cuántas horas Le están metiendo en la semana? Sí Entramos lunes Martes y jueves Eso en grupo Después cada uno Seguramente Entrenan más Particularmente En gimnasio Y demás Y entrenamos los lunes Acá en el predio de ACFA Que bueno Nos pudieron prestar La municipalidad El año pasado ya Así que Estamos entrenando ahí También entrenan ahí Los chicos de infantiles Las chicas de femenino Y algunos Y los chicos también de juveniles Entrenan los viernes Así que está bueno El predio Tenerlo acá cerca Para no ir todos los días Hasta allá Hasta el campo Nos queda cerquita Hacemos una hora Solo físico Algún otro movimiento Con pelota Pero más enfocado En lo físico Y después martes y jueves Y dos horas De 9 a 11 Allá en el campo Ahí ya es más rugby Hacemos gimnasio Como te digo Algunos días de video Y más enfocado En lo que es la técnica Ale Te hago la última De mi parte Y te pregunto Sobre un compañero En particular Que debutó Ya hace algunas semanas Como es Luciano Leibson Que ha jugado En Europa Que ha recorrido Muchos clubes El viejo continente Hizo infantiles En el club Ahora le tocó Debutar en primera Alguien con mucha experiencia Sí, sí, sí Como decís vos Bueno, Lucho Empezó este año Ya hace varios años Dejó de jugar Profesionalmente En Europa Bueno, él tuvo recorrido Acá también En el rugby de Urba En San Luis Un club de primera De top 14 Así que sí Es un salto de calidad Enorme para el plantel Ahora justo Tuvo una lesión Está guinzado Ahora Creo que vuelve Esta semana Y nada Tiene Sí, como decís Debutó en primera Ya un Yo me he experimentado Creo que tiene Treinta y tantos años Así que Es raro Pero bueno Siempre Para sumar Es buenísimo Ya te digo Es calidad De rugby profesional En un club Amateur Así que Que sumo un montón Se lo venía pinchando Hace ya varios años Decimos Che, dale Sumate Sumate Al club No te cuesta nada Y bueno Este año se pudo dar Que empiece Así que Que buenísimo Esperemos que se recupere Rápido Y bueno Pueda ayudar ahora En la segunda rueda Lo que falta Cuando mencionás también Esto de que Acá en ACFA Están entrenando también Inferiores Infantiles Y que se da Esa posibilidad De los más chicos De ingresar al rugby Cómo es también El sumar A esos chicos Que por ahí Están escuchando ahora Y se quieren sumar También al deporte Está bueno también Poder difundir Digamos eso Y demostrar también De la calidad Que tiene El club Varela Junior Sí, buenísimo Buenísimo Que lo trae esa escena Porque la verdad Que tenía intenciones De hacer ese llamado A que se sumen Los chicos Que nos están escuchando Que por ahí No conocen el rugby Por ahí no conocen Que en Varela hay rugby Que sí Que se sumen Se entrena los Lunes y miércoles Si no me equivoco Igualmente Si quieren más información En las redes sociales Del club Está toda la información Si no Ahora también Les paso un videito Para que si lo pueden Difundir también Que estamos Nada Hicimos una movida Copada ahora Para que se sumen Más gente Tanto de infantiles Que son chicos De entre 5 a 14 años De juveniles Entre 14 y 19 años De superior Obviamente también Ya después de 19 años Se pueden sumar A superior Siempre por ahí El aprendizaje Es mejor Cuando son jóvenes Y van creciendo Con eso Pero también Hay muchos jugadores Compañeros míos Que han empezado De grande Por ser padre De un infantil Y han llegado A debutar en primera Así que Nunca es tarde Para empezar Y no me quiero olvidar También de las chicas De rugby femenino Que están Impulsando el deporte Que está en pleno crecimiento En todo el país Muchos clubes Ya tienen su equipo Nosotros estamos armando De a poco Ahí las chicas Se están entrenando También Así que Nada Rugby femenino Hay en Varela Súmense Está buenísimo Como también Muchos de los chicos Que están escuchando Que quieran Venir a entrenar Cualquier Ya te digo No hay distinción De cuerpos No hay distinción De nada De edades Cualquiera se puede sumar Y está buenísimo Ale el placer de siempre Gracias por venir Por contar un poco De la actualidad Del club Varela Juniors Y bueno El mejor de los éxitos Para lo que viene Dale Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Gracias Hasta la próxima Nosotros vamos A una pequeña tanda musical Ya se nos viene Vía comunicación telefónica Sebastián Galleguillo Baby Baby No hay distinción No hay distinción No hay distinción